¿Qué dimensión es P3 el conjunto de polinomios de grado 3 o menos? La dimensión de Pn es igual a n más 1 y, por lo tanto, la dimensión de P3 es igual a 3 más 1 o 4, esto significa cualquier base para P3 debe ser un conjunto de 4 polinomios, por lo que para la siguiente parte, ¿cuál de los siguientes conjuntos forman una base para P3? P3, podemos eliminar todos los conjuntos que no contienen 4 polinomios, así, por ejemplo, este primer conjunto contiene 1, 2, 3, 4, 5 polinomios, este conjunto no puede ser una base para P3, podemos eliminar este conjunto de la consideración. También observe como el tercer conjunto solo contiene 3 polinomios y, por lo tanto, no puede ser una base para P3, podemos eliminar el tercer conjunto de la consideración. Los conjuntos restantes contienen 4 polinomios, pero si observamos el conjunto que contiene 2x al cuadrado x cero y x al cubo, deberíamos poder reconocer esto. No abarcará P3 si abarcan P3. Todos los polinomios de P3 serían combinaciones lineales de estos 4 polinomios, pero como la constante aquí es cero, cualquier combinación lineal de cero seguirá siendo cero, lo que elimina esto como una base posible para P3. Todos los polinomios que son combinaciones lineales de estos 4 polinomios, siempre tenemos un cero para un sub cero en la forma del polinomio dado aquí arriba y, por supuesto, hay polinomio donde la constante no es cero. Así que podemos también eliminar este conjunto, pero seguiré adelante y lo dejaré en consideración, consideremos el conjunto 2x negativo 3x al cuadrado y 2x al cubo como un posible base para que P3 haga esto porque ya sabemos que tiene 4 polinomios, solo tenemos que verificar si el conjunto de polinomios es independiente si es, y nuevamente contiene 4 polinomios, abarcaría todos los P3 y sería una base para realizar la prueba de independencia, formaremos la ecuación vectorial homogénea que se muestra a continuación y si la solución es solo lo trivial. Solución el conjunto es independiente si tiene más soluciones que la solución trivial, el conjunto es dependiente y no forma una base y vamos a convertir. Los polinomios a los vectores. Donde para cada polinomio, el vector es un sub cero, a uno, a dos y a tres, donde a cero es la constante, y a uno a tres son los coeficientes. Así que considerando el primer conjunto 1 es el vector 1 0 0 0 2 x es el vector 0 2 0 0 negativo 3 x al cuadrado es el vector 0 0 negativo 3 0 y 2 x cúbicos es el vector 0 0 0 2 A continuación formamos la ecuación vectorial homogénea, que son las combinaciones lineales de los cuatro vectores dados iguales al vector 0. Desde aquí podemos formar una matriz aumentada donde la primera fila será una 0 0 0 0 0 0 la segunda fila es 0 2. 0 0 0 0 0 0 0 la tercera fila es 0 0 negativo 3 0 0, y la cuarta fila es 0 0 0 2 0 que vemos aquí a la izquierda siguiente escribimos el aumento matriz en forma de escalón de fila reducida que ya he hecho para ahorrar tiempo, sigamos adelante y etiquetemos las columnas C sub 1 a C sub 4. Observe cómo hay un pivote en cada una de las columnas de variables. Donde la fila 1 indica que C sub 1 es igual a 0, la fila 2 indica que C sub 2 es igual a 0, la fila 3 indica que C sub 3 es igual a 0, y la fila 4 indica que C sub 4 es igual a 0, observe que solo tenemos la solución trivial que indica que el conjunto de vectores es independiente. Y como tenemos cuatro vectores en este conjunto, también abarca R4, que en nuestro caso indica que el conjunto de polinomios es independiente y abarca P3 y, por lo tanto, constituye una base para P3. Volviendo a nuestra primera diapositiva. Podemos seguir adelante y comprobar este conjunto de vectores como base para P3, y ahora comprobar el conjunto 2X cuadrado X cero y X cubo, que de nuevo sabemos no va a ser una base porque la única constante es cero. Vamos a comprobarlo de todos modos. Primer paso es formar los vectores que corresponden a cada uno de los polinomios del conjunto, lo que ya he hecho aquí, observe cómo cero es solo un vector cero y luego formamos el homogéneo. Ecuación vectorial Desde aquí podemos escribir la matriz aumentada donde la primera fila es una fila de ceros, la segunda fila es 0100. Cero la tercera fila es 2000, y la cuarta fila es 00010. Escribir la matriz en fila reducida. Forma escalón. Aviso que solo tenemos 1 2 3 pivotes. Lo que indica que c sub 1, c sub 2 y c sub 4 son variables básicas. Pero c sub i es una variable libre también observe cómo tenemos una fila de ceros en la parte inferior, lo que indica que tenemos un número infinito de soluciones que significa que tenemos más que la solución trivial para la ecuación vectorial homogénea y, por lo tanto, el conjunto de vectores depende y no puede formar un base que indica que un conjunto de polinomios no podría ser una base para P3. Si querías mostrar algo de trabajo extra aquí, aunque la primera fila indica que c sub 1 es igual a 0, la segunda fila indica que c sub 2 es igual a 0. Tercera fila indica que c sub 4 es igual a 0, c sub 3 es una variable libre c sub 3 es igual a c sub 3 que Significa que c sub 3 puede ser cualquier número real, y todavía tenemos una solución a la ecuación vectorial homogénea que tiene sentido porque observe cómo tenemos el vector c sub 3 por 0. Así que una vez más sabemos que el conjunto de polinomios no forma una base para P3. Tenemos un conjunto más a considerar para establecer 2x al cuadrado x menos 5 y 2 más x al cubo. 2x al cuadrado es el vector 0 0 2 0 x es el vector 0 1 0 0 negativo 5 es el vector negativo 5 0 0 0 0. Y 2 más x al cuadrado es el vector 2 0 0 0 0 1. A continuación escribimos la ecuación vectorial homogénea. Y luego formar la matriz aumentada donde la primera fila es 0 0 0 menos 5 2 0. La segunda fila es 0 1 0 0. Tercera fila es 2000, y la cuarta fila es 00000, a continuación escribimos la matriz aumentada en forma de escalón de fila reducida que ya se ha terminado de etiquetar las columnas C sub 1 a C sub 4. E identificando los pivotes, el número de pivotes coincide con el número de variables. Lo que indica que tenemos una solución. Y como tenemos una columna de ceros en la quinta columna, solo tenemos la solución trivial. Donde C sub 1 a C sub 4. Son todos iguales a cero, así que como solo tenemos la solución trivial, el conjunto de vectores es independiente, y como tenemos cuatro vectores en el conjunto, el conjunto se extiende R4, que también indica el conjunto de polinomios. Es independiente y abarca P3 y, por lo tanto, es una base para P3. Lo que significa que los cinco conjuntos de vectores dos de ellos son bases para P3, espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!